Cuando tienes por ejemplo una novia que te sale cara y aparte reniega cuando no le puedes dar lo que está acostumbrado, eso es horrible, así te lo puedo decir Ay no, yo que mandaría como novia, ahí me choca que me paguen todo Yo nunca tendría una novia así ¿Que te paguen todo? No, me choca ¿No te gusta? Ah, sí, ni sencillo Ahí me encanta pagar todo Ahí me enseñaron a pagar todo, pero a pagar todo dentro de mis posibilidades Ya sé, a mí me encanta pagar todo A la michi michi No me gusta que me paguen Yo igual, a mí me gusta tratarlas como unas rehenas que se quieran pasar de amor Si van conmigo en el carro, ¿sabes qué, mija? Vamos a ir al cine, pues saca pa' la gota Sí, claro Así es, o en dado caso Acá de Melisa, güey ¿Sabes qué, mija? Apucha el... No, es la gasolina Sí, güey Vamos a ir al cine Así va a llegar por Melisa ¿Sabes qué, mija? Vamos a ir al cine, el taxi me sale de 70 pesos, me va a hacer 35 No, yo creo que hay una relación de confianza, a ver, ¿qué no están sabiendo? En calandre, en calandre Ay, por eso no, mi vieja Sí, ya Ella Pero aún así, aún así Si a mí me va a dar muy mal la semana y no trae dinero, ella me ha sacado, pues ya No, eso está bien chido, a mí también me llegó a pasar O sea, a punto que, eso de que había semanas, a punto que de 5, de 6, 7, yo siempre pagaba todo Pero en una, de que yo casi no tenía la niña, me decía, no, mi amor, vámonos, tú siempre has pagado Claramente una novia considerada, sí sabe qué hacer eso Si está saliendo, pues no, que pague él, la neta Que se vea el interés Si están saliendo las primeras citas Ah, sí Obvio Pero ya sí es una relación ya estable de años, que ya vives A mí sí me gusta, ponle tú, yo estaba, yo estaba saliendo con un chavo en Nueva York y él me pagaba todo, 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 todo el tiempo y me compraba boletos para ir al teatro y todo Pero, haz de cuenta que me decía de que, ¿a dónde quieres ir, a dónde quieres ir, el tapín? Y yo de que, pues aquí, y el de que, no, ¿cuál es tu restaurante favorito? Y yo, ¿sabes qué? Te quiero llevar aquí, yo lo llevaba y yo lo pagaba Ah, eso porque yo te quiero llevar, yo Una y yo, una, tú, una y yo, andale No, una y una, pero ponle tú que si yo lo quería llevar a un lugar especial, de que yo quiero que conozcas este lugar, yo Sí, claro Sí, yo también creo que la equidad, así, y está padre, porque aparte tú no te sientes, como con obligación de nada, así como de, ay, me siento mal, si me hace una jeta porque, ya, ¿sabes? Oye, pero Melisa, el que te está platicando, era un güey que era un zar árabe Sí, el zar árabe Era un petrolero, no, 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 no puedo competir ahí Pero qué, tú le vas a cerrar la cuadra, y vas a matar al cochi Un chivo, un cochi Un borrego y un cochi Un cochi Y va a haber machaca, huevo y frijón Y eso sin mucho amor Y va a haber unas señoras así, con el antebrazo así Ay, no, aguántala Con unas tortillonas de agua, así ¿Cuáles son las tortillas de agua? Así son, están buenísimas, güey De agua, pero De agua de harina, o sea, son de harina de agua Son de harina, pues, pero en lugar de hacer, le echan agua, pues Y no son tan... Las hacen así con el agua Es como las que comemos así, parecidas a esa Al tortilla árabe Es como la tortilla árabe Buenísima, si no te engordan tanto De agua, va a haber de agua para que sea light Escuchen, escuchen, escuchen Para ver si era chisme ¿Qué, qué? Al baño de hombres ¿Qué? ¿Qué llegó a decir a Manuel que lo regañaste? Que dijiste que fuera humilde Gracias Todo es que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que él era el mejor gustado ¿Ya ven? Sí, pero... Ah, no, era chisme mío No, Gustavo ¿Cómo supo? No, Gustavo Gustavo Escucho, es un niño que si entra va a estar bien fuerte Van a ver ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Yo lo saco, yo dije eso ¿Qué dijo? Porque aquí lo juró por su mamá Ahorita que no dijo nada Sí, lo juró por su papá Yo te dije, Gustavo te regañó Te dije yo a ti Yo le dije Yo te llamé la atención, mijo Pero en el momento te dije No, es que ese no es el comentario Fue lo que le dije ¿Qué le dije yo? No seas imprudente Eso no lo digas Te dije yo Así no lo comentes De esa manera Piensa lo que dices ¿En serio? Pero... Bueno De lo que sí me acuerdo Fue...